¡Hola mis consentidos! ¿Cómo están? Si en ustedes bienvenidos a un nuevo video de este nuestro canal. El día de hoy van a ser partícipe, sí, partícipe de cambio de un look extremo, sí, porque voy a pasar de cabello negro y largo a cabello verde y cortito, sí, pero no es que me voy a hacer algo el cabello, no, sino que voy a probar una peluca aquí con ustedes. La compañía Donna Love Hair me hizo escoger una peluca y quise hacer como que escogieron una peluca diferente y me fui por una que está aquí, que ya se los voy a enseñar. Visitando a la página encontré muchas pelucas muy bonitas, tienen desde cabello natural, por aquí les aparece lo que vendría a ser un pequeño videíto. Tienen muchas pelucas de diferentes precios y me gusta bastante lo que es la vereda, porque puedo, qué sé yo, encontrar una peluca pequeña de distintos colores, hasta una peluca bien larga de cabello rubio, de cabello negro. Y me encanta esto de las pelucas, aunque no utilice, por decir así, mucho, yo soy más adicta a lo que son las ponytail. Porque, por ejemplo, a mí me gustaría tener mi cabello a veces rojo, pero no me atrevo a decolorarme el cabello. Entonces, las pelucas vendría a ser una muy, muy buena opción para uno cambiar el look. Y si no te gusta, pues simplemente te la quitas y regresas a tu cabello natural. Me encantó bastante la variedad que tiene esta compañía y a la vez me gustó bastante que también tiene ofertas, diferentes precios, diferentes calidades y así. Pero yo escogí una distinta. Entonces, así viene la peluca, viene aquí en una fundita y ellos me hicieron el amor de regalarme uno de estos cepillos que son. Y estos cepillos quería yo porque son para desenredar el cabello. Y mi cabello a veces anda bien enredado. Y entonces estos cepillos me vienen bien. Y aparte que me gusta lo que es el mango porque es ergonómico y todo así. Y aquí viene el nombre de la marca Donna Love Hair. Y pues así viene lo que es la cajita. Me encantó bastante la cajita porque si quiero mandarle esto de regalo a una amiga, se la compro directamente a la página y sé que va a llegar de una forma bien, bien bonita. Me mandaron aquí lo que vendría a ser esta mallita. Y aquí me viene, qué sé yo, ok. Aquí me viene lo que es la información y sobre todo lo que es el código de eso y todo eso. Y todo lo que vendría a ser un poquito de información de la peluca. Vamos a abrir la peluca. Estoy bastante emocionada por probarla. Y sobre todo porque siempre he querido tener, siempre he querido atreverme a llevar el cabello corto. Pero no es algo que me he terminado de animar porque es que yo disfruto bastante mi cabello largo. Así viene bien protegida la peluca con esta malla, con una mallita y es cortita. Y qué color, está simpático. Y no brilla tanto. Wow, no brilla tanto como otras pelucas. Sí, está bien bonita. Aquí viene esto para darle la forma. Oh, wow, viene con esta malla, miren. Esta mallita que está aquí, vienen con unos clics que es para agarrarla. Y esto que está aquí, esto una chica me explicó que no es para hacerla así como yo pensaba, sino que aquí vienen unos cuiquitos aquí así, miren aquí. Y eso es para dejarlo bien, bien apretadito. Entonces, voy ahorita a coger mis tijeras. ¿Dónde están tijeras? Aquí están. Voy a coger mis tijeritas. Oh, wow, está bien bonita. Déjenme ver algo. Déjenme peinarla. Esta va a ser la primera vez que yo utilice una peluca. No la primera vez que utilice peluca, pero sí una peluca corta. Porque siempre las he pedido largas para las tres que tienen. Siempre las he pedido largas y a la vez que yo soy adicta a las bonitas. Pero bueno, aquí está esta cosita que es lo que es malla, creo que se le dice. Y voy a irlo cortando despacito. Pero voy a tratarla de irla cortando aquí. Y no dañar la peluca. Despacito lo voy a ir cortando. A ver, déjenme ver. Esto es muy importante cortarle porque de esta forma, pues, ¿saben? Y hay visto personas que se las cortan ya puestas. Pero como yo lo estoy haciendo relativamente sola. Porque aquí está solo mi soledad. Entonces lo corto yo mismo. Voy a pararme para que ustedes vean. Que aquí está la mallita y yo la estoy cortando. Aquí yo como les digo, yo estoy sola con mi soledad. Bueno, no tanto porque mi hijo está en el cuarto y mi nieto está en mis pies. Ustedes saben, yo tengo mi nietecito. Y ellos son los que me acompañan. Pero no voy a poner a hacer esto ninguno de los dos. Pues entonces me toca hacerlo solito. Como les digo, yo he visto chicas que se las cortan cuando ya lo tienen puesto. Pero siempre veo que después, o que ya tienen como skill en esto. O que ya, ya este, tienen alguien que les ayude. Ok, espero que quede bien. El otro día estuve viendo que hay tape. Si no quiero utilizar glue. Ah, se me cayó. He visto que hay tape para ponerse. Ok, ahorita fuera de cámara voy a recogerme el cabello. Para ponerme con ustedes la peluca. Ok, ya me puse la capa. La capa o el cap. No es capa, bueno. Ya me puse el gorrito, mejor dicho. Ya me puse el gorrito. Justamente por eso quise grabar mi video, este video de hoy. Porque al tener el pelo planchado, no lo tengo tan voluminoso. Pero bueno, aquí está. Y vamos a ver, vamos a ver. Yo no soy experta. Pero me fui a ver muchos tutoriales de Kauido. Porque ella sí. Me queda la pelita porque... Oh, wow. Oh, wow. Ok, miren. Ya está puesta la peluca. Voy a darme la vuelta. Ahí. Para que ustedes vean cómo se ve en la parte de atrás. Ok. Y regreso con ustedes. Estoy bonita. Está... Está fantástica. Está hermosa. Oh, wow. Déjenme tomarme una foto. Ya me emocioné. Ya me emocioné. Y las fotos les voy a poner en pantalla. Estoy impresionada. Estoy impresionada. Déjenme ver cómo se me ve con las bichitas que tenía puesta. A ver si se me ve bien. Y es que estoy emocionada. Me encantó. Oh, yo no sé. Me gustó. No sé cómo si a ustedes les guste tanto como a mí. Pero a mí lo personal me gustó. Me gustó cómo se me ve. No me acostumo mucho a largo porque amo como ustedes no tienen idea mi cabello largo. Pero está bien bonita y el color me ha simpatizado. Me hubiese gustado un poquito más oscuro. Pero pues a caballo rogalado no se le ve. Pero me gustó. Me gustó bastante. Y ahora viene bastante, bastante cabello en esta peluca. Viene bastante. Déjenme sacar esto porque me siento como popis. Viene bastante, bastante cabello en realidad. Me ha gustado bastante. Me gusta bastante cómo se me ve esta peluca. No sé. Me ha encantado mucho. Voy a regresar a mis aretes. Pero bueno, está bien, bien bonita la peluca. Aquí se ve como un pelito. Pero fue que le pasé la tijera. Fue culpa mía. Entonces no, no es la peluca. Fui yo. No eres tú. Soy yo. Pero me ha gustado bastante esta peluca. Me ha encantado mucho. Me gusta cómo se me ve el largo. Abuelo, no. Es algo de acostumbrarme. Déjenme ponerme el arco. Es algo de acostumbrarme porque yo soy de las que disfruto el cabello largo. Pero me ha encantado. Me ha encantado esta peluca. Pasen por la página. Creo que ellos me iban a dar código de descuento. Si es así, les dejo en la caja de descripción toda, toda la información. Pero por lo pronto, les puedo decir en lo poco experta que soy yo de pelucas. Porque no soy muy experta. Que me ha gustado que viene bastante cabello. No es que viene poquito cabello y ya. Sino que viene bastante, bastante cabellito. Y es algo que me ha gustado. No sé ni cómo ponérmela. Porque hay unos pelitos que me están molestando. Y esto que está aquí, fui yo que le di un tijeretazo. Entonces, no piensen que es la peluca. Créanme, me ha gustado cómo se me ve esta peluca. A la final, simplemente es novedad para mí. Ustedes me van a decir si me queda bien o no me queda. Pero por lo pronto, yo les puedo decir que a mí me ha gustado. Tiene bastante cabellito. Tiene considerablemente bastante, bastante cabellito. Lo que me gusta bastante. Y el brillo es decente. Porque yo he comprado pelucas bien baratas. Y tiene un brillo de muñeca terrible. Y esta, no es que no brilla. Pero tiene un brillo decente. Lo que lo hace más llevable. En fin. Estoy contenta. Me va a quedar un buen rato así. Y entonces, espero que les haya gustado este video. Vayan a revisar la página. Tiene una variedad bien extensa de pelucas. De todos los largos. De todos los colores. Para todos los gustos. Para hacer cosplay. Para hacer de todo un poquito. Así que vayan a darle la vuelta a la peluca. Mil gracias a esta compañía por haberme contactado. Y haberme animado a hacer algo diferente. A tomar algo diferente. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Yo ya me despido. Sin antes decirte que si te gustó el video, dedito arriba. Pero sobre todo, compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer. Y esta comunidad de mis consentidos sigue creciendo. Ya que estamos hablando de redes sociales. No te vayas a olvidarme. Irme a seguir a todas mis redes sociales. Donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal. Pues Maris Giacomo. Pero por lo pronto yo me despido de ti. No te olvides de irte suscribiendo. Dándole click a la bolita de aquí abajito. Y aquí a la de todo el link a mi último video de belleza. Y tampoco te olvides de ir activando la campanita de notificaciones. Para que YouTube te anuncie cada vez que tenemos video nuevo. Y yo me despido de ti deseándote todo, pero todo. Pero toditito lo mejor del mundo. Pero conmigo hasta el siguiente video. Y un beso muy pero muy grande. Bye mis consentidos. Ay que bonita.